Bien, muchas gracias. En Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, así es, continuamos con más información desde la ciudad de San Pedro Sula, cuando en estos instantes nuevamente otro operativo más que se desarrolla en el centro penal de San Pedro Sula. Han llegado las diferentes policías, cuerpos de seguridad, para comenzar inspecciones. Al parecer no quieren que se acumule nada y vuelven nuevamente al ataque con operaciones, ingresando con sus escudos también, almáganas, escaleras y todo tipo de instrumentos que les pueda servir para poder derribar paredes y cortar cualquier objeto en donde pudieran estar introducidas armas. En estos momentos pues ya ha hecho su ingreso un fuerte grupo y en estos momentos también van a ingresar más miembros de la policía militar, también agentes de la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antiextorsión, que en este momento pues ya han comenzado con diversos operativos al interior del Presidio San Pedrano. No se nos ha especificado cuáles serían los módulos, pero generalmente los están desarrollando en los diferentes puntos estratégicos. Vamos a estar al pendiente de cuáles serían los resultados y el momento que presenten ya los diferentes objetos que puedan ser decomisados al interior, pero lo que busca en este momento pues son armas, drogas y cualquier tipo de objeto que pueda servir para que se cometan extorsiones desde el interior del Presidio San Pedrano.